¿Qué es Domínguez Lab? Domínguez Lab es un centro de investigación biofarmacéutica que se dedica específicamente a hacer estudios de bioequivalencia de fármacos o de medicamentos normalmente llamados genéricos. Son medicamentos que actualmente en la mayor proporción se comercializan en las diferentes farmacias y el objetivo es demostrar científicamente que esos medicamentos son intercambiables en la práctica médica. Para eso se desarrolla un protocolo analítico se hace una evaluación ética de ese protocolo luego se es autorizado por las diferentes autoridades sanitarias y se hace curso a ese protocolo generalmente se trabaja sobre voluntarios sanos una proporción de esos voluntarios se le administra el medicamento de prueba a otra proporción se le administra el medicamento de referencia se hacen extracciones de sangre como en cualquier laboratorio bioquímico y luego esas muestras son cuantificadas en el laboratorio analítico. Con los resultados de esos análisis se hace una estadística determinada y si está dentro de ciertos valores se demuestra la intercambiabilidad de esos medicamentos. Y ahora el doctor Unziker nos va a detallar qué posibilidades le brinda a la empresa este nuevo edificio anexo que se construyó. Las nuevas capacidades tanto de edilicias como de equipamiento nos permiten aumentar la capacidad en cuanto a productividad el laboratorio ha incorporado tecnología de punta que son espectrómetros de masa de triple cuadrupolos específicos para cuantificar estas drogas estos analitos en muestras de sangre o en muestras plasmáticas generalmente también ha incorporado en función de lo que es el COVID tecnología analítica para determinación de anticuerpos tenemos dos kits diferentes para determinar tanto inmunoglobulinas G como inmunoglobulinas M Y ahora vamos a hablar con uno de los arquitectos encargados del proyecto y de la dirección de obra Nelson Prinsic luego vamos a hablar con su socia Soledad Campana también sobre la situación y la demanda de este edificio Nelson Prinsic primero nos va a contar cómo fue la demanda del cliente y una descripción de este edificio de cuatro pisos que se construyó si bien todavía faltan detalles de terminaciones pero ya está muy avanzada la obra casi en un 95% solo faltan terminaciones un edificio construido en el barrio del Thompson de la ciudad de Paraná que amplía la capacidad operativa de la empresa Domínguez Lab El dueño del laboratorio, Mario Domínguez se contactó con el estudio para traernos la inquietud de que quería ampliar quería hacer un anexo al laboratorio existente de Domínguez Lab y nos presentó, bueno, qué era lo que tenía interés en realizar esa ampliación la iban a ejecutar en un lote que queda cerca del laboratorio madre digamos de Domínguez en calle Mousy sobre calle Calabrini está a la vuelta el lote y primer premisa, bueno, fue como la cantidad de actividades distintas que había que desarrollar el laboratorio, el anexo iba a contar con una parte de laboratorio propiamente dicho para analizar medicamentos una parte de internación parte administrativa y una parte, un salón de usos múltiples en la parte superior cuando nos planteas el programa de actividades vamos a conocer el lote nos encontramos con el primer problema que el lote tiene dimensiones muy chicas es un lote que tiene 10 metros de frente por un promedio de 9,50 de profundidad es un lote atípico, un lote que no podría existir digamos por tener medidas mínimas a las recomendadas en la zona la zona es una zona residencial que está por el código urbano está como, no es que esté castigada no sé la palabra castigada, sino que tiene unas condicionantes para lograr un tejido urbano mucho más abierto y con la cantidad de lo que significaba el programa y las actividades que teníamos que desarrollar no se podía ejecutar o llevar a cabo con las dimensiones del lote y respetando los condicionantes que pedía el código urbano la municipalidad o sea, se presentó, mejor dicho un proyecto a la municipalidad fue a comisión fue observado pero con buena disposición de la municipalidad se aprobó el proyecto y se pudo ejecutar básicamente el proyecto consta de cuatro niveles planta baja, que es la parte de laboratorio en su mayoría después en primer piso tenemos el área de internación en el segundo piso se desarrolla la parte de investigación y desarrollo con oficinas ahí se planteó un sector totalmente privado con tres oficinas privadas y una oficina grupal y un núcleo sanitario, obviamente y en el último piso teníamos una sala de usos múltiples que se podía usar también para salón de reuniones salón de capacitación o también podría usarse para salón comedor tanto de los empleados como de los voluntarios en el laboratorio por lo que me he dicho calculemos que estamos hablando de aproximadamente 300 metros porque tenemos que descontar contamos con un ascensor camillero un ascensor grande o sea que eso más el núcleo de circulación debe estar rondando los 300 metros bien no me lo acuerdo y para entender bien la importancia que tiene este edificio para la empresa Domínguez Lab recurrimos a multidisciplinas en este caso y también hablamos con la bioingeniera María Valeria Prost que nos va a contar qué posibilidades brinda contar por ejemplo con una unidad de terapia intensiva en el propio edificio en el propio laboratorio de la empresa de Domínguez Lab La necesidad surge con el fin de ampliar la habilitación que hoy tenemos a Ruro la actividad que realiza Domínguez Lab es bioequivalencia y con esta ampliación con esta mejora lo que se pretende es poder solicitar tanto a nivel de la provincia de Entre Ríos al Ministerio de Entre Ríos y a Nación así como en otros países en los cuales nosotros tenemos habilitaciones también una ampliación de nuestro rubro y que nos permite ahora hacer otros tipos de estudios clínicos ya no solo bioequivalencia en sujetos sanos de drogas conocidas genéricos sino en otras etapas que a nivel clínico serían fases de 1 a 4 fases previas a la comercialización de los productos y para esto se necesita un nivel más nosotros hoy tenemos habilitada una unidad de reanimación la idea es justamente con esta nueva con esta ampliación es tener lograr un nivel más en lo que es la unidad de reanimación una terapia intensiva con mayores capacidades y poder lograr esa ampliación de rubro en la habilitación nuestra está pensada justamente nosotros como te mencionaba tenemos una unidad de reanimación habilitada con una sola cama es un nivel de terapia más bajo y la idea es subir un poco el nivel a una unidad de reanimación con mayor capacidad o una terapia intensiva que es la habilitación que vamos a solicitar justamente para hacer ese tipo de estudios que hoy nosotros no estamos autorizados a realizar los estudios que hacemos son sobre sujetos sanos no sería sobre pacientes para hacer estudios sobre pacientes se requiere justamente habilitar estas capacidades y si se puede investigar en la línea de COVID a nivel de equipamiento se equipó la terapia esta nueva terapia con camas de terapia intensiva como ven gases centralizados de oxígeno aire comprimido y vacío y además a nivel de equipamiento también respiradores se tuvo que hacer la compra de respiradores bombas y otro tipo de equipamiento que son requisitos justamente para habilitar la terapia para el estudio fue algo nuevo obviamente no todos los días se llega a un pedido de estas características pero fue muy muy fluida la relación con los distintos referentes de las distintas áreas o sea lo que era Valeria en la parte de internación y lo que es Gabriel en la parte de laboratorio de hecho hasta el día de hoy seguimos desarrollando con la parte de laboratorio se está desarrollando toda la parte de equipamiento para lo que son los espectrómetros de masa y poder equipar acorde a la nueva sala que se generó para el laboratorio y ahora la arquitecta Soledad Campana también proyectista y formó parte de la dirección de obra en una etapa de la construcción de este edificio nos va a detallar en relación a los materiales seleccionados cómo fue la construcción y qué tipo de materiales eligieron para concretar el proyecto bueno la idea era basarnos en el edificio existente que estaba sobre está sobre Mausi y la idea era buscar que tenga un lenguaje parecido pero que si bien que se parezca pero que también tenga su impronta se trabajó con muros portantes con estructura en vigas y losas de hormigón el edificio se planteó en tres niveles la última planta que es la del salón de usos múltiples tiene una cubierta de chapa en todo lo que es la planta baja se buscó tener permeabilidad visual en el laboratorio por eso se trabajó con todo un vidrio para cuando ingrese el paciente observe todo lo que se está haciendo y se está trabajando en todo lo que era internación se trabajó con pisos de pvc con zócalo sanitario todo es con cielo raso placa de roca de yeso bueno la idea era buscar como ya te dije el lenguaje un lenguaje corporativo utilizando los mismos materiales corting wall texturado mismos colores se trabajó también con lo que es la ordenanza 8088 para el ingreso de personas con movilidad reducida a su vez también tenemos el sanitario para discapacitados y el ascensor camillero que se puede circular por ahí y si bien lo que más se llamó la atención en una primera vista en un primer acercamiento al edificio es la unidad de terapia intensiva el remate arquitectónico en el cuarto nivel es un zoom de usos múltiples un lugar muy flexible que dentro del funcionamiento cotidiano de la empresa ya tiene dos usos bien diferenciados que justamente por la ubicación en el barrio Thompson del edificio se destaca no solo las extensiones en el balcón terraza sino también las distintas visuales que ofrece al río Paraná la arquitecta Soledad Campana nos va a detallar la importancia y cuestiones arquitectónicas de este salón de usos múltiples lo que se buscó es un espacio con el zoom un espacio que sea flexible que sirva tanto para reuniones corporativas como para comedor está equipado con una cocina donde tenés anafe microondas heladerita el personal que trabaja acá puede ir a almorzar ahí tenés un balcón que es la extensión del salón de usos múltiples lo que tiene el salón es que tiene muy lindas visuales como habrán visto y para la parte corporativa de reuniones lo que también tiene el salón es que la idea era buscar equipamiento que aún el edificio si bien no está del 100% terminado pero como dijo Nelson se están terminando también de diseñar todos los muebles y la idea es colocar dos mesas que te permitan sean bien flexibles que se utilice como comedor se puede utilizar para reuniones grandes que sea bien flexible y que si es necesario utilizar el cañón también se va a equipar con cortinas blackout para poder proyectar sobre estas y le preguntamos a la arquitecta Soledad Campana en relación a la duración de esta obra ¿cuántos meses duró la obra y en qué etapa se encuentra? la obra duró aproximadamente un año y dos meses bueno hoy estamos prácticamente terminando los detalles tuvimos el tema de la pandemia que también eso demoró la terminación del 100% entonces bueno ahora lo que se está terminando es todo lo que es detalles de equipamiento todo lo que es cortinas cortinados bueno mobiliario y terminaciones en general detalles que se van viendo pero ahora con el uso también se van haciendo esas terminaciones ¡Gracias!